Continuamos haciendo ejercicios de ejercicios regulares y vamos a hacer estos tres ejercicios que van a ser rapiditos y van a ser muy sencillitos que es validar un número binario, un número tal y un número hexadecimal, vale, es decir, un número binario tienen que ser solo ceros y unos, no puede haber más, ni letras ni nada más, solo cero y unos. Luego también tenemos validar un octal que tienen que ser números de entre cero y siete, por ejemplo, el número ochenta y nueve no es igual, no es un octal, vale, y luego tenemos validar un número hexadecimal que va de cero a nueve y de a a e, a, b, c, d, e, todo en mayúscula. Entonces, este va a ser un ejercicio más o menos simple, van a ser sencillitos, pero bueno, lo vamos a tener para que lo podáis agregar a vuestra biblioteca, como tengo yo, y vamos a ir viendo. Entonces, vamos a tener, vamos a hacer primero el binario, vamos a poner validar, validar binario, vamos a poner un string y voy a poner binario. Entonces, esto es, return binario.matches, y la expresión regular sería, vamos a poner, esto y dólar, que esto es para decirle, hey, tiene que ser en este orden, que bueno, en este caso tampoco va a ser de nada, pero bueno, lo vamos a poner así, y vamos a poner cero, uno, es decir, que tiene que ser entre cero, pueden ser cero o unos. También se puede poner cero, uno como si fuera un rango, vale, entonces lo vamos a poner así, que bueno, un poquito más correcto. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, rápidamente, por ejemplo, podemos poner, validar binario, y podemos poner, por ejemplo, pues uno válido sería uno, cero, cero, uno, 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 por ejemplo. Vamos a poner varios, vamos a poner uno, uno, cero, cero, uno, uno, cero, cero, vamos a meter aquí un dos, entre medias, voy a poner aquí cero, solo un cero, por ejemplo, otro solo un uno, y aquí, por ejemplo, vamos a poner cero, 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 uno, cero, 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 uno, 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 cero, 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 y vamos a ver, realmente el único falso que debería ser, debería ser el tercero. Bueno, realmente, nos falta una cosa, nos falta aquí un más, porque tenemos que decirle que mínimo uno o más, porque ahora mismo estamos diciendo, que por eso me está diciendo true a estos dos, porque está diciendo que hay uno y ya está. Vale, ahora sí. Entonces tenemos que estos dos son verdadero, este falso, por lo que he dicho, a este, por ejemplo, que esto es verdadero ahora, si yo hiciera esto, me dirá que es falso. Vale, voy a meter por aquí una A, para que se vea, y con eso, en principio, lo tendríamos. Bien, una cosa sencilla, tampoco es muy complicado. Bien, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, para el octal. public static, boolean, validar, octal. Vamos a poner string octal. Puedes llamarle como queráis, por cierto. Matches, y realmente es lo mismo, es decir, los números permitidos para un octal, son entre 0 y 7. Vuelvo a decir, si tú metes un 8, no vale. Entonces, le vamos a poner lo mismo, 0,7, y le ponemos un más, para esto que nos ha pasado antes. Punto y coma, y vamos a probar varios. por ejemplo, vamos a decir, 56, pero sería uno válido. Está en forma, puede estar en formato, también puede ser decimal, pero puede estar en formato octal, o sea, sería algo octal. Que esto, por cierto, a ver, que aquí me he equivocado. He puesto ahí el 56 y ya está, pero tenemos que poner validar octal. Vale, 14. Vamos a poner 78, este no sería válido. Voy a poner 5, 4, tal, tal, este sí sería válido. Vamos a poner 7, 7, 8, tal, 0, 1. Y voy a poner, aquí un 8 entre medias. Voy a poner este también números, y le voy a poner un A al final. Y este, por ejemplo, este principio sí debería ser válido. Vale, debería ser true, true. Este sería falso, este sería verdadero, falso, falso y verdadero. Verdadero, verdadero, como hemos dicho, estos dos. Este, como he dicho, como está el 8, si fuera 77, vale, recordad que esto va, modo tal no es, no es como tal, veis que ahí sí da bien. Lo vamos a dejar con 78. Vale, true, true, false, true, false, false, que son estos dos porque tiene este el 8 y este tiene el A. Y este está bien porque, bueno, aunque sea largo, eso da igual, eso es lo de menos, pero tiene números que pueden valer. Vale, y si fuera vacío, que bueno, como eso está el más, eso sería incorrecto si estuviera vacío. ¿Por qué? Porque el más significa uno o varios, es decir, que tiene que tener uno o varios números, no vale que sea cero. Cuando digo cero me refiero vacío. Es decir, que si yo pusiera, simplemente para explicarlo, si yo pusiera validar optal, y yo pusiera esto, y si yo me pusiera bien, pues mejor, pues este último me diría false, como podéis ver, vale, pero eso ya realmente lo estamos validando, ¿no? Bien, vamos a hacer lo mismo para el hexadecimal. Recordar que puede tener números, números y letras, doces, public static, boolean, vamos a poner validar hexadecimal, y aquí vamos a poner matches, vale, y aquí vamos a poner matches, vale, y aquí vamos a poner números que están válidos, entre cero y nueve, y también entre la A, y la F, no, perdón, y la E, vale, porque la A es como 10, A10, B11, C12, D13, no, D13, no, me he equivocado, a ver, sería A es 10, B11, si no me equivoco, C12, lo estoy poniendo así, pero bueno, es para que lo veáis, D13, y F14, vale, sí, sí, porque, no, pero es que FES también está, verdad, claro, claro, estaba pensando, digo, se me ha ido ahí un poco, claro, es que estaba pensando, digo, coño, si es a decimal, tiene que llegar a 15, porque va de 0 a 15, vale, perdón, que ahí se me ha ido un poco la pelota, pero bueno, la cosa es, no sé por qué, he pensado lo de la E, digo, hostia, digo, me voy a pasar, bueno, no, y aquí importante, que es esto, el orden da igual, no tienen por qué estar los números primero, eso es indiferente, entonces vamos a hacer lo siguiente, fijaos, vale, por ejemplo, y pongo valor, vamos a poner, por ejemplo, 00FF, voy a poner como los colores, y se va a ver bastante bien, vale, eso estaría bien, por ejemplo, si yo pusiera en 1G, estaría mal, si en 1, por ejemplo, pusiera F minúscula, que bueno, si lo quisiéramos incluir, sería poner esto así, pero en principio, por norma general, no se suele poner, a ver, en los colores, yo he visto que sí, en los colores es a decimal, pero bueno, vamos a poner los estrictos, vale, entonces, por ejemplo, vamos a poner, aquí solo números, otro, por ejemplo, AA, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, solo letras, y otro, por ejemplo, pues 1, 2, 3, realmente números pueden ser todos, o sea, que tampoco pasaría nada, vale, aquí estaría mal, creo que 2, este está bien, este está mal por la G, esto por lo que hemos puesto en minúscula, vuelvo a decir, si queréis que incluya también la minúscula, ponéis aquí A, F en minúscula, y ya está, y aquí tenéis, este está bien, este está bien, y este está bien, vale, estos son los números, son las letras, y perfecto, bien, pues ya lo tenemos, tenéis 3 funcioncitas, que son bastante sencillas, vienen muy bien para validar este tipo de números, que oye, quieras o no, pues vienen bastante bien, así que, nada más, vamos a continuar haciendo ejercicios, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.